Tacos de jícama, rebana jícama finamente Una zanahoria Un pepino Una calabaza Dos barras de surimi en tiras Para la salsa de mango, agrega un mango Medio habanero sin semillas Mostaza Vinagre de manzana Cebolla Un poco de miel Y a licuar Arma los tacos con la jícama como base Y rellena con las verduras picadas Salta de soya para acompañar Y decora como más te guste Suscríbete a Gastrolab y ve la receta completa en la descripción del video